hola hola amigos cómo están todos ustedes bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito y hoy tenemos un tema calientito y para eso qué mejor que me acompaña mi compadre jesús cómo estás jesús muy bien aquí un poquito con la garganta cerrada porque sabes que hay una enfermedad acá que me dio como una especie de tos pero cuando todo eso no no ya se fue eso ya no es contagiosa solo fueron las dos primeras semanas virus jesús por favor ya fue hace más de seis semanas que tuve este pero todavía no me recupero la doctora dice que es una enfermedad que se llama la coqueluche que es una especie de virus gripa pero que la tos que cuando toses se te cierra la garganta entonces bueno qué bueno que ya se quitó la tos sino no podríamos tener esta emisión bueno de hecho ya grabamos un podcast exactamente y bueno te acuerdas que ya tuve que salir a un lado porque salías corriendo a sacar los pulmones pero bueno son parte de los vídeos que los niños los traen porque fue mía mi hija la que me lo trajo a la casa pero bueno échale la culpa a los niños pero normalmente los niños como están en la calle y esos son los que traen los virus a la casa oye pero bueno tenemos un tema calientito el día de hoy que son las realidades de la inmigración en canadá el día de hoy pero antes si alguien quiere venir a canadá qué es lo que tiene que hacer y sé que estamos estrenando un código de descuento así es ya que ha habido muchas personas que están interesadas en saber cómo podemos contactar y siempre pues como dicen los colombianos les damos un cariñito es decirles vamos a dar un descuento un código y el código si usted el día de hoy nos ha escuchado va a ser canadá feliz usted verá en una liga aquí abajo si usted pone ese código es un 30 por ciento de descuento en la consultación que es una oferta especial ya que usted nos escucha si el código no lo está activo pues escuche los programas recientes para que vea los nuevos códigos que tenemos de descuento a todos aquellos que nos siguen aquí en nuestro podcast querido y preferido podcast canada y acá abajo está la liga de donde puedes acceder y así como también está la liga de hola montreal que si quieres saber de todos los eventos que hay en esta grandiosa ciudad llamada montreal y sus alrededores pues sigue la página www o la montreal.com para que no te pierdas absolutamente nada de los eventos que hay aquí y ya habiendo terminado los comerciales respectivos pues ahora sí entremos en detalle que te parece claro que sí porque es un tema como tú lo acabas de decir candente ya que hay muchas personas que dicen bueno canadá ya no es el que parecía ser canadá ahora ya no quiere emigrantes pero bueno pues luis ese es como la percepción que tiene la gente ahorita y por todos los anuncios que están habiendo ahorita recientes sobre todo el gobierno federal y del gobierno provincial de quebec pues hay como una una expectación de que canadá ya no quiere ya no quiere a nadie bueno te voy a decir claramente el problema que hay para esa percepción es que son cinco factores el primero como lo acabas de decir son los cambios migratorios el segundo es que hay un costo de vida también la cuestión de la inflación o la crisis económica que salimos después de la pandemia el tercero es el costo de vida para las habitaciones la salud y el otro que es también la desinformación es decir las personas tienen una opinión cuando realmente pues no es lo que realmente se vive y por último la opinión la política que se está manejando que esos cambios hacen que las personas digan canadá a lo mejor ya no quiere recibir inmigrantes pero que des al final porque no es realmente lo que usted está escuchando pero a ver pero realmente a ver tu percepción personal y antes para que la gente sepa no a mí sigue siendo uno de los mejores países para vivir yo vivo aquí muy bien excelentemente bien lo que ven en tus semirredes sociales es lo que realmente como vivo tú vives así jesús pues así como yo he visto algunos tiktoks que la gente anda mendigando en la calle si hay muy indigentes si hay pues son ciudades grandes son cinco millones de personas aquí en montreal lo que uno de los factores que mencionábamos era en la cuestión económica que estamos también aparte de la recesión la inflación ya está bajando pero eso deja siempre a las personas vulnerables a las personas tienen un buen empleo a la cuestión estable y va a ser que realmente haya una mayor número de indigentes pero no significa que todo mundo esté desprotegido la mayoría de ellos luís tú sabes bien son drogas son adicciones son personas que a lo mejor no están bien adaptados son personas que tienen problemas mentales y que no es fácilmente que puedan seguir el ritmo pero la situación económica es uno de los factores que ha ocasionado que haya también la cuestión de problemas de costos de vivienda la vivienda aumentado en canadá algunas ciudades más algunas ciudades menos pero eso hace que la percepción sea que entonces canadá ahora como cambio las políticas es porque no quiere ya recibir nuevos inmigrantes bueno es que si hay ahorita lo vamos a tocar más adelante si hay tema por ejemplo en el en el caso es más específico de la vivienda si hay un tema ahí a considerar y a tocar y explorar el por qué está pasando lo que está pasando si es un tema muy puntual el tema de los vagabundos que vienen en la calle bueno pues eso es en cualquier ciudad grande incluyendo sea suiza sea islandia sea cualquier país pues tiene ese problema de adicciones a las drogas porque incluso aquí si tú vives en calidad de calle pues el gobierno te ayuda hay lugares donde pueden ellos ir a vivir hay lugares les dan un apoyo económico siempre cuando estés de manera legal te dan un apoyo económico que realmente si te alcanza para una renta muchos es una cuestión de desadaptación social y no todo el mundo quiere vivir en sociedad y de esas personas se les respeta y como se te respeta pues puedes vivir a la fuerza no te van a dar un lugar donde quieras dormir entonces tú tienes ese derecho entonces por eso es que hay personas que también ven esa impresión que no neguemos que si hay personas que tienen dificultades para pagar la renta por los costos de vida pero la mayoría de los servicios que son la educación siguen siendo gratuitos para todo mundo la salud no tienes que pagar un médico adicional también la cuestión de subvenciones para el hospedaje y la alimentación que siguen siendo reales y que con el costo de vida el gobierno los va indexando pero son las adaptaciones que el gobierno va haciendo aunque este como tú lo acabas de decir es un problema social pero significa que todas las personas estén ahora diciendo que todos se van ahora de canadá porque no quieren vivir pero fíjate ok empecemos empecemos ahí desglosando y ahorita vamos con las con las primeras de migración pero si te alcanza lo que te da el gobierno para pagar una renta un cuarto pequeño si te da o sea son 800 dólares el cheque que se le llama de subsistencia en francés se le llama bienetre social y en inglés se llama el welfare ajá bienestar social es es por el costo de vida de cada provincia y también por el grupo familiar efectivamente una familia puede recibir un cheque hasta de 1500 dólares que como tú dices a casa solamente para la renta o sea no vas a vivir en la calle pero depende la zona también que estás viviendo más estás en un centro urbano más ese dinero pues no te va a alcanzar más estás fuera del centro urbano va a ser más accesible porque el costo de vida es más más bajo sí 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 pero bueno qué te parece si empezamos con las preguntas claro que sí hicimos para saber más específicamente qué está pasando con canadá y los temas de migración dios mío que son un dolor de cabeza para todo el mundo y aparentemente canadiano sirve antes antes de que empezara depende de qué red social veas tú no yo no yo no yo ni hablo de migración más que contigo específicamente antes de la pandemia había algo muy sonado que era una de las mejor maneras de venir a canadá que era el express entry ha bajado mucho el express entry la entrada por express entry pero ahorita ha habido cambios en este programa migratorio no el nombre como express entry normalmente uno lo asocia a decir un proceso rápido todo el mundo va y verifica algunas personas que no conocen de inmigración y son creadores de contenido o las personas que quieren salir en tiktok dice haga su aplicación express entry y si viene a canadá te quiero decir o les quiero decir que esa aplicación digamos que si estás al extranjero es muy difícil de llenar es muy difícil de completar porque los puntos pueden variar otras están cerca de 450 puntos pero no imposible no no imposible pero tienes que tener como decimos todas las estrellas alineadas la edad de 30 años una maestría excelente nivel de inglés o francés o los dos que tu cónyuge tenga demás condiciones no todo mundo tienes características lo que siempre ha funcionado no es realmente el express entry como la aplicación de trabajador calificado sino el express entry cuando ya haces como dices la roncha acá es decir ya trabajé ya estudié ya tienes una experiencia canadiense exactamente ya tienes estudios aquí o sea ya tienes un arraigo casi casi aquí no ese se le llama el programa de canadian experience class y es el que también entra en la plataforma de arrima como también entran otros programas que son de las provincias o sea también van a apuntar ese programa de arrima entonces depende tú donde te encuentres qué provincia estás qué profesión tengas porque ahorita el cambio que podemos informarles a ustedes que nos están escuchando no es que esté cerrándose más sino que es más específico cada vez más no va a ser por un puntaje general sino va a ser por lo que el canadá necesite por ejemplo si vamos a necesitar ingenieros en el área de la construcción vas a tener con tu experiencia y con tu título más puntaje que otra persona que tenga a lo mejor un título que no esté en demanda que puede ser por ejemplo digamos veterinario pero no significa que no pueda venir dependerá también sus otros factores que también ayudarán o que pueden perfeccionar de acuerdo a la provincia que también puede necesitar en la zona donde se encuentre personas que sean veterinarios entonces ahí entra en la asesoría para decirle cómo usted debería aplicar o desde antes que aplique y su descuento su descuento su descuento canadá feliz usted lo pone ahí en mayúsculas todo pegadito y podrá tener ese descuento entonces en este caso podemos ayudarle a usted a poderle decir cuál sería la mejor estrategia pero hablando de los programas luis efectivamente lo que tú acabas de decir la pandemia hizo cerca de dos millones de aplicaciones en atraso que el gobierno al día de hoy no ha llegado a sacar ni un millón entonces imagínate cuál es la imagen que das cuando tú quieres hacer una aplicación y te toma uno dos años o más que la cual dices bueno entonces que nada no me quiere claro pero es lo que tú acabas de mencionar claramente la pandemia ocasiona ese problema otro la cuestión de los costes de vida que ya hablamos y también lo que llamamos la cuestión de la opinión pública sí en este caso hay una firma que hizo un sondeo claramente que se llama el commerce board of canada y que dijo claramente que la impresión de los canadienses dicen que el 65 por ciento piensan que hay demasiada inmigración cuando la política es recibir más emigrantes entonces siempre hay esa sensación de la población que dice no 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 ya hay muchos emigrantes acá hay que cerrar los programas pero ver o sea canadá siempre ha sido un país que ha recibido a gente o altamente preparada o sea los estándares de calidad de la gente que viene aquí es gente realmente que viene preparada antes de la pandemia post pandemia hubo una explosión tanto de personas que pidieron refugio como personas que pidieron vinieron a estudiar antes estudiantes internacionales trabajadores que había una necesidad muy grande te acuerdas en la pandemia hasta en un año más de 120 mil aplicaciones y el que ve que ya dice entre estudiantes y refugios tengo medio millón de nuevos temporales que de ahí viene también parte del del problema de las casas efectivamente y que pues bueno tú sabes como todo en la vida sobre todo en la política a alguien hay que poner el milagrito del problema tú crees que las casas son realmente los inmigrantes o el hecho de que el gobierno no ha dado una política clara de invertir en habitación o subvenciones para ello pues es es son varios factores o sea ahí es un factor sociológico que no hay gente que trabaje también para construir las casas la mano de obra y la misma el mismo gobierno al tratar de o sea no sé no ha encontrado un punto de equilibrio entre necesito bajar los migrantes pero necesito subir mi mi número de constructores de casas no entonces no hay un punto de equilibrio claro en el gobierno ahorita y eso es gran parte de lo que está ocasionando el problema que tenemos ahorita que no hay casas porque pues no hay quien las haga de entrada bueno y hablas del sector de la construcción pero ahora en el sector agroalimentario ahora en el sector de automotriz ahora en el sector de de todos los sectores es la misma situación y tú lo acabas de decir claramente luis ese equilibrio siempre está buscando el gobierno entonces qué hace con las políticas pero había un equilibrio antes de la pandemia había un equilibrio relativamente un equilibrio sano con con los programas de trabajadores temporales bueno tú me vas a corregir si me equivoco pero con los programas de trabajadores temporales que venían aquí y que llevan muchos años viniendo pues había ese equilibrio no pero al ponerse de tan de moda como se puso canadá sobre todo en la india latinoamérica en áfrica y que llegue esa cantidad tan masiva de gente pues cualquier programa o gobierno se colapsa efectivamente luis estás tocando otro tema importante que se le llama la saturación de programas hubo ciertos programas que se saturaron y que realmente están poniendo cuotas el gobierno al día de hoy ustedes a lo mejor que siguen las noticias de inmigración en canadá ya hay un número restringido para los estudiantes en quebec ya hay un número restringido para ciertas zonas de los trabajadores existe también un número restringido también para las provincias entonces no es que el canadá no esté recibiendo inmigrantes pero con esa popularidad que ha tenido y que tuvo recientemente pues hay una cuota que hay que respetar y las cuotas pues son más o menos de las preguntas las personas que están aplicando de hecho el gobierno quiere recibir todavía medio millón de habitantes si se necesita pero ojo aquí está distribuidos la organización y esa opinión pública que dicen muchos inmigrantes si hay elecciones que crees que yo te voy a decir como político que voy a aumentar los inmigrantes o que los voy a reducir bueno pero pero el discurso de izquierda es uno y el discurso de derecha es otro en general los dos están así porque el candidato de la derecha pues no está cerrado como si ha dicho que va a hacer políticas migratorias más estrictas para la hora de aceptar mejor mejores candidatos para venir a vivir a canadá oye tanto en general el taller de la izquierda también los del centro de derecha es porque la opinión pública pide que haya más control como si el problema fueran los inmigrantes es que eso también es una contaminación de los estados unidos en la cual todo el problema de la economía el problema social de los yanquis exacto todo el problema son los inmigrantes son los inmigrantes entonces cuando estás aquí en canadá y tienes problemas aquí le va a echar la culpa también claro los inmigrantes entonces en este caso también es opinión el gobierno dice pues bueno no voy a decir yo voy a abrir más inmigrantes porque entonces estaría en contra de la opinión entonces el discurso ahorita es vamos a reducir vamos a controlar vamos a tener menos inadmisiones pero en el fondo el gobierno quiere hacer un aumento y de hecho hay aumentos en algunos programas de ahí la importancia de por ejemplo el programa francofón que también está recibiendo el programa de start up los programas que son particulares con un tipo de inversión que pueda haber esa posibilidad de integrarse en canadá y mismo los estudiantes solamente que ahorita los estudiantes tienen que ser ya maestrías y quieren el cónyuge entonces esa perspectiva que tú ves es lo que realmente está viviendo aquí en canadá pues sí oye y ahorita más allá de la pandemia porque hay tanto atraso en los programas o sea porque es por la pandemia nada más yo creo que hay otros factores es un número de factores es dos millones dos millones que hubo desde el 2021 de atrasos entonces ahorita hay otro problema que es el personal sabes que ellos pues no es que tenga contactos pero conozco de cerca hasta en las embajadas y tengo cierto contacto con ciertas personas y algunos me han dicho claramente señor nández yo estoy trabajando al exterior en la embajada y ya me enviaron a canadá a trabajar porque no hay mano de obra o sea el mismo personal local de las embajadas lo están quitando con gente experiencia para hacer evaluaciones también aquí en canadá entonces es realmente un problema grave el personal y otro error que hay Luis sabes cómo se llama la inteligencia artificial que está quitando muchos empleos ahorita también el gobierno desde antes que desde hace más de cuatro años ha estado implementando el algoritmo sin inteligencia artificial antes que fuera pública y al día de hoy tuvo que implementar la casi casi al 100% y las decisiones de muchas visas son erradas ¿por qué? porque ya poco entran los humanos ¿todo es inteligencia artificial? claro, mete en tu aplicación, mete en tu perfil y es un algoritmo que el gobierno ya ha trabajado de los perfiles, de las cuestiones económicas, de las intenciones, de esos antecedentes en la cual ya automáticamente le da casi una aceptación o un rechazo y muchos de esos rechazos han sido automáticos cuando tú llegas y dices oiga espérame pero que están rechazando eso ocasiona más atraso porque hay que revisar la decisión o hay que hacer otro tipo de aplicación y también hay mucha frustración, dicen a mí me rechazaron aunque tengo un buen perfil y ah pues es que Canadá no me quiere es la sensación ¿no? es el sentimiento vallenato en los colombianos como le llaman el sentimiento normal humano que dicen ah pues si ni quiero ir a Canadá pero en realidad el problema no fue que no lo quieran admitir sino que no estuvo bien hecha su aplicación y hay que rehacer la aplicación para que podamos decir que estaba bien hecha y mencionar que la aplicación fue mal evaluada entonces ¿cuáles serían los tres puntos principales o cuatro puntos principales por los cuales se están atrasando los procesos ahorita? el primer punto es la cuestión del atraso después de la pandemia que dijimos que había cerca de dos millones el segundo es el cambio de políticas porque la percepción es que hay que bajar aunque el gobierno quiere aumentar la inmigración y es la situación económica en general social la vivienda, los costos que ocasiona que las personas digan pues yo creo que Canadá no me quiere recibir y errores que hay en los procesamientos ya que la inteligencia artificial está trabajando y no precisamente un humano para aceptar los tratamientos en los cuales pues hace que las personas sientan que Canadá no los quiere recibir más allá de el problema que hay bueno los nuevos cambios que hay con los programas de inmigración ¿qué otro programa está sufriendo cambios sustanciales ahorita? además del expresente otro programa sustancial que va a recibir cambios es el de trabajadores trabajadores extranjeros bueno ya lo dijiste ¿no? trabajadores temporales trabajadores temporales pero me refería a que van a cortar más en las cuestiones de ciertos sectores solamente lo que es va a estar siempre mayor demanda la construcción, la cuestión de alimentos la cuestión de salud y atención médica y la cuestión de educación estos son los sectores que digamos no van a ser tocados pero los otros sectores si van a bajar sustancialmente ¿por qué? porque el gobierno también quiere que las empresas canadiencias contraten a los locales y si no lo pueden contratar que le paguen mejor a los locales que aumenten sus salarios de sus trabajadores para que sean atractivos para los canadiencias porque entre tú y yo tú sabes muy bien que los canadiencias todavía son un poco especiales para trabajar porque no siempre se le miden a todo como latinos pero yo creo que eso sería un approach equivocado del gobierno porque pues no puedes tú subir ya estás subiendo todo y quieres subir un salario cuando una economía no está estable eso es lo que lleva a una peor inestabilidad de un país entonces yo creo que ese es mi punto de vista sería que un error yo creo que debería de haber más apertura hacia los trabajadores temporales con mejores empleos con mejores condiciones hacia allá debería de ir no sé dónde están yendo pues en realidad lo que el gobierno dice como siempre lo ha pensado tener un buen ingreso para que haya economía ahorita el salario que están pidiendo para que no estés exento por ejemplo en la región de Montreal que no se hacen esos sectores es 27, 47 dólares o sea que si tú pagas ese salario ya está salario arriba y entonces pues ya tienes un buen ingreso bueno que eso sí es una medida de proteger al trabajador temporal ¿no? sí pero ¿cómo lo ves tú? es una medida pero va a descartar a muchos trabajos que no son digamos de categoría baja pero si necesitan pues suben el precio el valor ¿no? que de por sí deberían de pagarles eso va a subir el valor pero ahí es donde van a restringir más o sea cuando me preguntabas ¿cuáles son los programas que van a ser restringidos? va a ser uno de esos programas ok trabajadores temporales otro programa que también está siendo restringido es la cuestión de apadrinamientos ¿no? traer familiares si traes si traes si traes mi papá mi mamá quiero que se vengan ellos en teoría hay un programa en la práctica no está abierto ok no puedes traer a tu papá y a tu mamá fácilmente ¿por qué? porque el gobierno hace una bolsa una tómbola en la cual abre a todos los que quieran traer al papá y a los abuelos y cuando ellos hacen inscripción pues cierran la bolsa y comienzan a sacarlo poco a poquito para que vayan a hacer las aplicaciones la última vez que la abrieron fue en el 2020 o sea hace cuatro años sí ya lo platicamos en otro episodio y al día de hoy mismo si lo abrieron en el 2020 están sacando de a 5 mil de a 10 mil de a 25 mil las aplicaciones no sé cuándo van a acabar de las 150 mil que llegaron a la mejor y van a volverla a abrir o sea en teoría hay un programa pero en la realidad es que no está abierto y no creo que lo van a abrir y va a ser difícil por eso hay que tener una buena estrategia alguien que quiera traer a su papá a su mamá y que es residente o ciudadano canadiense pues busque otra forma de hacer existe el humanitario existe la supervisa existe si la situación es grave existe el programa el programa de protección o de refugio entonces hay que tener estas opciones como para decir que no solamente espera que venga el programa de apadrinamiento porque en muchos de los casos ese programa realmente está está cerrado y va a seguir cerrado en los futuros oye para específicamente para el caso de refugio si tú tienes por ejemplo si ya eres ciudadano pero tienes un antecedente de pedir refugio y tu papá mamá lo quieres traer y lo quieres traer para empezar la visa ¿se la dan? bueno ya estás hablando del programa específico que las condiciones son por estos cambios que ha habido sino siempre es la pérdida de credibilidad es que creo que tú que pediste refugio tu papá y tu mamá van a venir a visitarte o quizás pide refugio la probabilidad es muy alta según el gobierno que vas a pedir refugio aunque no sea la realidad y la probabilidad es que muy alta que tengan tu visa wow pues hay que tener una estrategia adecuada precisamente para eso para que no no te lleves un sustito de que te rechacen la visa o algo frustración sobre todo porque hay quienes ya tienes el boleto de avión comprado es una cuestión solamente de llenar un formulario y enviarlo y pues no siempre a veces va a funcionar acaban de restringir los mexicanos este año los de los Z en el mes de fin de febrero empezando de marzo sí, sí, sí por eso precisamente lo decía por el tema específico de México que hay mucha gente que pidió refugio y ya fueron aceptados y están en un proceso o de residencia permanente o de volverse ciudadanos y pues es precisamente cómo afecta esos procesos a la familia de ellos o sea si yo soy refugiado pero ya soy ciudadano ¿a mi mamá le van a dar la visa o es que con toda la manera que yo entré o... pues puede que sí se la den por ejemplo si ya estás aceptado y tu familia tiene buen arraigo tiene buena capacidad financiera puede ser que se la den pero si no está bien preparado el expediente o no está bien sólido puede que se la rechacen o sea la probabilidad es más alta que se la rechacen a no ser que ya sea residente permanente o ciudadano canadiense que sería diferente entonces ahí ya siendo ciudadano o residente tú ya no tienes problema de estar como etiquetado exactamente o sea que digan bueno ya es riesgo de que se va a quedar la familia sí que fíjate que la población latina realmente que mucha gente cree que fue muchísima los latinos que entraron aquí pero creo que son la sexta bueno efectivamente el número de inmigrantes que llegan acá en primer lugar son los asiáticos son india asia india india china india es el tercero india es el tercero y ya de abajo en américa latina pues no son la mayoría pero américa latina es el sexto pero lo toman como un todo o sea realmente son pocos los latinos que están llegando para acá exactamente la mayoría son asiáticos y del medio oriente aunque se escucha mucho porque ya hay muchos descendientes de latinos porque hubo muchas olas de latinos que llegaron desde los años setentas por ejemplo los chilenos que llegaron y ha habido olas de diferentes países que han pasado crisis humanitarias que han llegado a través del refugio así es así es Luis pero bueno solo por terminar los cambios la cuestión que hablamos ahorita precisamente de refugio y la impresión que se llevan las personas por ejemplo ahorita la mayoría de los refugiados vienen a la provincia de Quebec y el gobierno de Quebec dice pues vamos a reunirnos y a ver hay otras provincias exactamente hay otras provincias y los van a repartir entonces algunos lo toman como que a lo mejor están restringiendo la cuestión del refugio y no tiene nada que ver o sea mucho es de más de impresión que de realidad y esa impresión pues es la que a veces las personas son las que se comen el cuento ¿verdad? y a lo mejor están teniendo una desinformación ¿qué factores crees que tú son importantes por los cuales la gente está escogiendo Quebec? bueno el costo de vida no es lo mismo vivir en la ciudad de Toronto Manitoba es más barato más barato Manitoba y también la mayoría es por las prestaciones sociales es decir aquí no hay mucho no hay problema que te den una ayuda financiera no hay problema que los hijos vayan a la escuela no hay problema si estás fuera de la ciudad de Montreal para encontrar un hospedaje y una alimentación pues es por eso que lo escogen principalmente y algunos lo hacen por el idioma francés porque quieren que sus hijos sean bilingües o trilingües o trilingües no más bien porque a fuerza tienes que hablar francés, inglés y español y como Luis ¿verdad? si eres trilingüe los niños también son trilingües y fíjate que yo pensaría que eres un porcentaje alto de la población de Canadá y precisamente hace unos días estuve yo como checando y es un 7% si, no es muy poca las personas solamente los que están en provincias como Quebec New Brunswick pero aún así o sea Quebec representa más del 10% 20% de la población ajá y un 7% es bilingüe y de aquí trilingüe y de aquí son la mayoría o sea de ese 7% el 6% es de aquí mínimo efectivamente y son tus hijos no, también los tuyos también los míos hay mucho inmigrante de Sirlanca aquí por ejemplo que hablan sus hijos hablan inglés y hablan francés también y su lengua nativa o de la India también o sea no los latinos no somos los únicos hay mucho más todas las comunidades que llegan a emigrar acá terminan siendo trilingües el mismo Quebeco el mismo Quebeco habla español porque van a Latinoamérica y se enamoran de la cultura de todo y pues obviamente pues aunque no les gusten tienen que hablar inglés porque en el medio empresarial en el que te desarrollas pues aquí tienes que hablar inglés claro y además es la cercanía con esa sangre latina por lo que viajan a América del Sur por eso es que tenemos todos los latinos en general tenemos una buena imagen aquí en el que hay en Quebec yo creo que ese es tema de otro podcast yo acabo de hacer un video para Youtube precisamente hablando de eso con Charlie ¿te acuerdas de Charlie? sí, sí, claro de Atravesando Paredes hicimos un episodio precisamente hablando de la multiculturalidad que hay ahorita y la aceptación de los latinos en general y sobre todo aquí en Quebec oye ¿y qué otro programa migratorio hay importante antes de irnos que tenga un cambio así que tú digas este cambio va a cambiar la vida de los latinos? digamos que como al inicio te lo comentaba no es que Canadá esté cerrando las puertas sino es que está siendo más específico los programas tendrán mayores objetivos del límite de personas y las provincias tienen un margen para invitar candidatos entonces yo creo que si usted tiene la oportunidad de venir a Canadá como trabajador o como estudiante o que también esté usted aquí en la situación de protección los programas siguen abiertos y seguir haciendo esa política solamente que hay que ir con pies de plomo para ir sabiendo por dónde va pisando por qué no va a ser como así ya vengase y aquí veo qué hago ese es el problema cuando ya llega aquí es un poco tarde para poder enderezar el árbol sí mira le acabo de preguntar a Chad Gpt cuáles son los países más seguros del mundo ahorita que es uno de los por lo cual me encanta vivir aquí en Canadá y fíjate que no entra en el top 10 no no está en el top 10 porque hay otros países que también tienen mucha seguridad y depende también la cuestión cómo es que se va a medir la cuestión de seguridad pero lo que sí es que cuando yo entrevisto a todas las personas que han estado aquí en Canadá el factor número uno que me dicen es la cuestión de la seguridad y bueno y no necesito estar ahí viendo las estadísticas sino lo que tú vives pues no no está no está muy muy abajo está en el lugar 12 o sea es un índice global de paz y está en el lugar 12 que lo cual es pues increíble o sea es el país más seguro de América eso sí efectivamente de América sí es el más seguro este algo más que quieras acotar no solamente que las personas que escuchan este este episodio de este podcast sobre todo de las políticas de inmigración yo le daría tres recomendaciones la primera no escuche usted realmente lo que dicen las redes sociales porque el 40% de ello según el estudio que acaban de hacer son fakes o sea son falsos el 40 y dice el estudio que sí desinformación aquí si está en TikTok y tiene más de 200 mil seguidores son fake news efectivamente y habla de Canadá son fake news bueno es que hay que desglosar lo que es fake news yo creo que la migración se lo dejamos a los expertos y los temas hay en casos específicos otra vez que hay creadores de contenido que tienen atrás de ellos a consultores de migración ya sea que trabajan por una comisión o que tienen deals con ellos o tienen un partnership o lo que sea realmente hablan con alguien atrás pero son contados son 3 o 4 y uno ya no está de entrada entonces son muy contados y pues hay que tener muchísimo cuidado con lo que se usa y se escucha en redes sociales siempre vayan a la fuente oficial que es efectivamente es la página de Say Canada perdón no no de Canadá no pero fíjate que hay empresas deberías de abrir un blog en tu página en el cual tú tengas toda esta desinformación irla mostrando para ahí sería buena idea no pero fíjate que hay Visa Canada o Canada.ca no .com que no es el de CA es el oficial que son empresas que efectivamente se hacen pasar como si fueran empresas oficiales claro por detrás de ellas hay abogados y hay consultorios o sea que de alguna manera están bien pero hay empresas que si usted le cobran por Instagram por Facebook o realmente un pago para algo es probable que sea un fraude eso ¿cómo identificarías? dime tres maneras por las cuales identificarías una empresa fraudulenta en primer lugar que le estén cobrando sin que le den la cara ya si tú quieres dar la cara y estás cobrando es porque va a hacer una entrevista y ahorita no tiene que ser pero esencial puede ser virtual si ya te están cobrando y ni siquiera has visto a la persona ya quieres comenzar a dudar segundo que usted vea que el nombre de la persona no lo encuentra en ningún lugar de las páginas oficiales que están reglamentados eso lo encuentras en Inmigración Canadá personas que te pueden representar y ahí están toda la lista de todos los organismos de todas las personas que usted puede verificar desde ahí ya usted diría aquí me van a timar y tercero que usted vea claramente que es un fraude porque precisamente es que le prometan la luna y las estrellas todo fácil y todo rápido ya desde que dicen todo rápido hay que comenzar a dudar y que le garanticen algo mira le pregunté a ChatGPT quien es Jesús Hernández y dice Jesús es un experto en temas de migración y colabora con Say Canada ¿colaboras con Say Canada? pues si colaboro más bien con bueno es que todos sabemos que la dueña de Say Canada es Pablo y dice aportando su conocimiento y experiencia en el área del enriquecedor contenido se enfoca en temas relevantes para personas que viven en Canadá mira te conoces ya me conoces el ChatGPT bueno está bien después de 28 años estar aquí dando información y compartiendo esta experiencia aquí como ahorita lo hago contigo en el podcast Canada Canada desde adentro que ha sido un gran honor igual gusto de poder participar acá yo creo que esto le llega a muchas personas que nos escuchan para que puedan tener una pista una orientación y combatir la desinformación por Dios o sea escuchen a los que saben escuchen a los expertos en los temas ellos estudiaron muchísimos años para llegar a donde están en el caso de Jesús que además de mi amigo es uno de los mejores consultores de migración del país escuchen a los expertos no se dejen guiar Canadá sigue siendo de entrada uno de los mejores países para vivir del mundo uno de los más seguros que ya vimos que según ChatGPT es el número 12 para vivir del mundo yo creo que debería estar más arriba pero habría que ver ese es el índice global habría que medir otros índices de seguridad bueno mira te voy a poner un índice muy simple el índice puedes ver un país seguro pero en qué país europeo te consideran como nacional mismo si eres emigrante en ninguno si no eres por sangre o por tu descendencia que hay nunca vas a ser un español si no vienes de españoles aunque seas español de pasaporte siempre existe una gran diferencia en la sociedad española italiana alemana noruega en Canadá el hecho de que tú estés en Canadá y tengas un pasaporte canadiense o una residencia nunca vas a sentir esa diferencia ah no espérame usted no eres canadiense usted es medio canadiense porque su papá no nació acá hace unos días puse una foto que me tomé con el embajador de Corea porque nos invitaron a la revista o sea me invitaron a la revista me invitaron a mí y a la revista a un evento de la semana de Corea entonces me tomo una foto con el embajador empezamos a platicar y todo esto y lo publiquen porque se me hizo algo muy bonito que yo ya me siento parte de la no de la cultura de la ciudad o sea yo ya me siento aceptado me siento querido me siento integrado completamente sin hablar también francés me siento integrado completamente en una cultura quebeca o sea y fue muy bonito y me pusieron varios mensajes en inglés que tú ya eres parte de Canadá Canadá es tu país porque yo dije que me sentía aceptado es que no te sientas aceptado este es tu país también estamos orgullosos todo esto en inglés de personas que ven mi contenido aunque no hablan un poquito español y se sintió muy bonito fíjate pues efectivamente antes es lo que te acabo de mencionar Canadá es el número uno a nivel mundial así te lo puedo asegurar que la integración calidez humana en decirte no te sientas segregado ni de segunda clase como se desgraciadamente en Estados Unidos y eso que tú lo acabas de decir yo se los digo a mis clientes bienvenido a Canadá usted ya está aquí ya es residente permanente este es su casa este es su país y si usted le dice algún día que usted es inmigrante pues su abuela será inmigrante pero ya soy como tú dices quebeco canadiense 100% como lo dice como lo remuestra la sociedad no solo tu impresión la gente lo manifiesta así y saben que de verdad un consejo que les doy yo a los que ya están aquí o a los que quieren venir a vivir para acá es que se inmersan dentro de la cultura se integran no vengan a querer imponer su cultura que si lo pueden hacer y de verdad la cultura latina hay mucho respeto y te van a respetar pero cuando tú vas a un país tienes que conocer de su historia tienes que conocer de su cultura tienes que integrarte dentro de la cultura a querer la cultura a querer el país porque ya es tu casa finalmente el que conoce sabe y va a apreciar más y a sentirlo como lo suyo y pues eso es algo que es una riqueza aquí en Canadá que en otros países yo no los he encontrado ¿sí? ¿si acaso te puedo decir Australia también no hay que negarlo Nueva Zelanda pero Canadá es excelente para vivir con su familia y sentirse querido ¿tú te sientes querido? bueno efectivamente muy querido te quiero decir que aquí hay una hay personas que tienen un criterio pequeño o sea porque así me lo dijo el policía estaba yo una vez en un centro comercial allá en un pueblo y yo llegué y estaba buscando algo y como no le sabía el nombre exactamente de lo que yo buscaba en francés me dijo no, no es que usted es inmigrante y se dio la vuelta y se fue wow, espéreme yo le llamé y le dije tenía que atenderme y no me quiso atender llamé a la policía ¿pero qué era? ¿un oficial o qué era? no, era un vendedor de la tienda que no me entendió y se dio la media vuelta y se fue y no, no usted me respeta llamé a la policía y dice es que me está discriminando y dice wow, no, no eso no diga acá no, no lo estoy discriminando y al explicarle me dijo claramente el policía señor es que estamos en un pueblo esta persona tiene un criterio pequeño usted sabe que es profesional entonces entienda que a lo mejor no va a tener el mismo contexto cultural pero levanta la voz uy, es lo que hice y ya el señor se sintió ya tranquilo porque pensó que me iba a poder despreciar no respondiendo ni dándome la vuelta pero efectivamente te dije te dije lo que me pasó me pasó algo muy parecido en una en un pueblo de First Nations allá en la Corte indígenas o autóctonos en un pueblo indígena pero que curiosamente pues se supone que los gobiernos son autónomos pero ese era un gobierno muy blanco y si es la falta de criterio entonces pues entiendan que no toda la gente tiene el mismo nivel de educación no es lo mismo vivir en una gran ciudad venir de una gran universidad tener muchos estudios haber viajado conocer otras culturas no te sientas discriminado porque es personas que tienen un criterio así chiquitito chiquitito y que no conocen más allá de las cuatro paredes que son su lugar donde viven y eso se da mucho en los pueblitos de aquí pero si tú los tratas con respeto los tratas bien pues no 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 vas a tener ningún problema es una o dos personas que son idiotos ahí en todos lados entonces no te sientas mal porque una persona no representa un país y pues tampoco es que te vayan a discriminar más bien son tonterías que no saben son personas que no saben la situación real porque cuando dijiste al señor es que es paisano le dije como de quebeco yo soy quebeco y dice no usted no eres claro que sí a 100% ¿por qué? porque mis documentos lo dicen y cuando llegó la policía se calmó el señor pero bueno la realidad es que usted siempre va a tener esa amabilidad y no solamente en esta provincia acabo de tener un cliente que entregó la residencia en Manitoba el día de ayer y precisamente él me dijo lo mismo señor Hernández aquí lo que más aprecio es la tranquilidad y el respeto ¿el que yo conozco u otro? ¿cuál Manitoba? al que fui a entrevistar a Toronto ah no ese es otro tienes toda la razón sí 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 no fue otra persona que entró es de él le mando un saludo no voy a decir sus nombres porque es confidencial pero ella es de Cuba y él es de Ecuador voy a sacar si quiere un testimonio pero ellos no pero no sé voy a ver si quiere sacar el testimonio no me da autorización miren se llama oye Jesús ¿dónde te pueden seguir tus redes sociales? bueno en la página de saycanada.com saycanada.com ahí pueden encontrar todas las redes sociales lo que pueden encontrar lo interesante es que hay también un acceso a los que quieren solamente participar en consultas los martes los miércoles en preguntas generales yo abro mis micrófonos y comenzamos a responder a todos ellos así es que hacemos ese servicio o si usted está escuchando este y con el cupón Canadafeliz con ese cupón usted tendrá un descuento del 30% en su próxima consulta excelente y pues no se olviden perdón perdón te interrumpo y consulte también hola Montreal porque ahí yo me enteré del festival coreano y fui al festival coreano no seas mentiroso yo te mandé mensaje pero porque yo lo consulté después ahí me decía mi esposa ¿y dónde es? fui a hola Montreal y ahí lo encontró todos los detalles no y estamos estrenando ya que te puedes suscribir o sea tú entras a la página y hasta abajo bueno vamos a poner un pop up te puedes suscribir a un boletín que te va a decir cada semana excelente todos los eventos que hay fin de semana entonces holamontreal.com no se lo pierdan suscríbanse al boletín porque la verdad que está súper completa la información y no te vas a perder así como Jesús no te vas a perder ningún evento y ahorita vienen unas bellezas de eventos vienen festivales de blues con el otoño vienen festivales de calabazas vienen festivales de las cosechas viene lo más bonito de Canadá ahorita entonces ahí lo van a poder encontrar en holamontreal mira por lo que lo que pasó en holamontreal no lo verán pero tú le dirás quién está aquí una familia coreana a ver no se ve ahí coreana miren ahí pero bueno que bueno que no se ve ahí pero eso no por qué va a ser así se ve mira poquito pero se ve bueno ok ¿por qué? porque fue a ese festival y mira bonitos atuendos sí, sí, sí muy bonita la cultura coreana también pero bueno bonita eso es lo que aprendimos en un evento de este fin de semana en una región que hay cientos y miles de actividades hay que inmers meterse dentro de la comunidad y no solamente la comunidad quebeca sino la coreana la japonesa muchas tienes de dónde escoger China, India festivales de todo el mundo hasta tus vecinos te hacen todo un aprendizaje yo tengo mi vecino es chino ajá viene de la región que no sabía donde hay mucha cerveza te dije le decimos buenos vecinos sí, sí, sí no y por ejemplo ahorita hace un año precisamente al final del verano pasado se casó la hija de mi vecino y son libaneses entonces fue la fiesta libanesa entonces ves muchas cosas muy bonitas la comida la música la comida es increíble restaurantes de todo el mundo eso viene extra incluido en este país y toda esa información de dónde comer qué tipo de comida pues ahí la encuentra en Hola Montreal y a mí me encuentran pues en todos lados como Canadá desde adentro porque alguien tiene que enseñar en eso estamos en el proceso de cambio de poderles enseñar no solamente Canadá sino también pues principio las culturas hermanas que hay en Estados Unidos y Canadá y de ahí pues el mundo porque el mundo es muy pequeño para no conocerlo y hay que gozar la vida sí así es pues Jesús un placer como siempre y a todos ustedes muchas gracias por habernos acompañado en este podcast así que les mando muchos besitos y nos vemos en la próxima gracias 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 por ver el video.